en un lado se da mucho salgazo ah, si, el salgazo está muy feo ah, pero es el salgazo porque nada más hay una isla que no quiere salgazo porque no le pega si es espaso no rodea donde está hasta encima hay a sumar y salir para el cartel y así yo la vas a usar que me llaman ya no salió así pero en febrero y así y así y así